Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Miren, ahora les voy a hacer pollo entomatado, pero es diferente, aquí tengo todo lo que ocupo, miren, son 10 chiles guajillos y 5 chiles de árbol, los ajos en vez de cebolla y 18 tomates, aquí tengo un saborcito para poner, para que de sabor bueno, yo sabía un poquito, pues esto es al gusto, pimientitas y clavos y pimientones y comimos. Lo voy a recoger, voy a dejarla para allá, y voy a poner a asar estos tomates, y los chiles y cebolla, todos los voy a asar, los ajos. Los chiles voy a asar ya poquitos para que no se me quemen, porque como están secos, rápido se queman. Están los volteando aquí. Ya está todo asadito, ya los voy a sacar, los tomates, ya sí porque se revientan acá, no puedo sacarlos de caliente. Pues ya voy a ver el pollo, para que no se vaya a pegar, y está bueno para darle vuelta. Sí, miren, ya está dorando, bonito color está agarrando, y lo vuelvo a tapar para que se doren más. Voy a poner los sabores, voy a dorar también, aquí en la orilla, para que no se, porque se ruedan y se meten debajo de la cazuela. Y voy a poner a dorar también los, los comiñitos. Los voy yo con el cuchillo. Miren, voy a moler ya los chilitos, guajillos, ya los lavé y los despedacé de una vez. Voy a ponerme los saborcitos y los ajos y cebolla. Voy a partir la cazuela. Le pongo salecita. Empiezo a moler. Miren esas florecitas, son geranios. Esos me los regaló mi hija Blanquita, el 10 de mayo. Pues estoy bien contenta, porque son unas flores que me alegran tanto. Me gustan mucho, pues, y ya las tengo. Luego las pongo, las bajo y las pongo en el sol. Y luego las pongo acá y así ando con ellas. Son muy bonitas las flores, me encantan las flores. Miren, ya empecé a moler los tomates, pero los piqué para que, pues, sí, para poderlos moler mejor. Porque si no, pues, quedan los pellejos bien grandes y así picaditos es mejor, porque ya quedan los pellejitos más chiquitos. Pero aquí con la molidita que les doy, pues, no crean que se muelen bien los pellejitos. Están muy cuervos. Y ahí quedan, pero, así como dicen a veces por ahí, es nomás como que levantó una pedrada. Pero, pues, están buenos. Vamos a ver. Miren, ya está doradita y bonita. Le voy a poner el chile porque ya está. Ahí está. Sí. Ya para que siga hirviendo. Ahorita le voy a echar más lumbre. Le voy a poner una poquita de agua aquí al molcajete. Para que no esté tan espeso. Está así bien, sabrosito. Y bien de agüita. Miren qué bonito color agarró por los chiles secos que le molí. Los chiles secos dan muy buen sabor y buen color. Yo a la cazuela la cambié al fogón porque voy a hacer tortillas acá en el comal. Acá me puse ya a tortear. Y voy a hacer tortillas a mano. Así es en el rancho. Pues a mí me gusta mucho hacer tortillas a mano. Siempre, pues, ya tengo ahí la máquina, pero, de todas formas, hasta me gustan las de a mano. A mí ya goza, pues, también, porque es que uno, pues, o sea, que nos impusimos desde niños a comer tortillas a mano. Nuestras mamás, pues, así usaban. Ay, antes, primero usaban moler todo el listamán en el metate. Yo ahorita ya siquiera hay molino. Pero era en el metate. Yo todavía llegué a moler en el metate cuando yo era niña. Y, este, pues, ahí nos repartíamos. Éramos tres. Yo era la más chica. Y una molía, él quebraba el listamal en el molinito. Y otra hacía tortillas. Y yo la pasaba aquí en el, así en el metate. Toda la masa ya quebrada. Pero la, la mol, le daba otra pasada aquí en el metate. Así en el metate. Muele, muele yo la masa. Ahí en cada. Ya casi ya estoy parada. Hincada ahí. Doblaba mi robocito y, pues, ahí era. A moler. Y hasta me gusta, pues. Era bonito. Y es bonito. Hacía este pollito y ya está. Ya está cocidito, miren. Está hierve, hierve. Se ve bueno, huele, bueno. Y está bueno. Les voy a comer mi taquito. Miren, si ustedes quieren hacer este pollito y quieren acompañarlo con una sopita de arroz o quieren con frijolito de la olla, con una ensaladita, pues, ay, como quiera que sea, este pollito está muy bueno. A mí sí me gusta mucho. Está bien sabrosito. Aquí tengo mis tortillitas calientitas. Este es el ego. Miren. Cuando yo era niña, ¿qué hace mi mamá? Yo así comía en el fogón. Así venía bien bueno. Está que nomás probaran. Bien sabrosito, bien bueno. Lo que pasa es que está bien caliente. Y no lo puedo pellizcar. A mí me gusta mucho el sabor y el color. Cómo queda el chilito molido así bien bueno. Es que es bien sabrosito el chile guajillo. Con sus chilitos picositos y todo bien arregladito. Está bien sabrosito. Pues, miren, hagan esta. Esta comidita es sencillita, pero bien rápida y bien sabrosita. Háganla y verán que les va a gustar mucho. A sus familias van a decir, quiero más, porque está bien bueno. Yo me despido de ustedes. Los quiero bien mucho. Les agradezco mucho que estén conmigo. Que sí te los bendiga y síganme mirando. Gracias.